¡Suscríbete al canal! En la ribera del río Pisuerga, en Valladorí ¡Suscríbete al canal! 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 El Espíritu Santo Sincronización Andrea Oroz ¡Suscríbete! Caídas en la nieve aquí, en la ribera del río Pisuerga, en Valladorí ¡Chernando! Pero se escuchan que cuando está arriba el piñón sólo tendía a hacerlo ¡no puedes escuchar! Pero este ha ayudado, en la derecha ayudada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!